Por ser patrimonio primordial para el desarrollo económico y social de nuestra nación, la importancia que cobran nuestras aguas hoy en día es incalculable en nuestra tarea. Por ello, en la Dirección General Marítima, DIMAR, trabajamos en pro de la conservación, preservación y custodia de nuestros mares para la debida proyección y cuidado de nuestra soberanía. La evolución del concepto de soberanía en relación con el desarrollo de la nación es tan válido para nosotros que nos ha impulsado a transformarnos en busca de los más altos estándares de calidad internacional en el desarrollo marítimo. Cartagena y Buenaventura, puntos claves para Colombia, en el tránsito marítimo de embarcaciones que exportan e importan en nuestro país, son hoy una realidad en vanguardia marítima. Dentro del plan de actualización de los sistemas y las ayudas a la navegación que ha emprendido la Dirección General Marítima, se encuentra actualizar sus ayudas, sus boyas laterales, sus sistemas de identificación. Esto va de la mano con el desarrollo marítimo que viene teniendo nuestro país en las dos diferentes costas. En el puerto de Cartagena se va a cambiar todo su sistema de señalización con unas ayudas nuevas, con unas boyas laterales, con una tecnología de punta. Con un sistema de señalización actual diseñado, construido, instalado y mantenido bajo los estándares de calidad. Establecido así por la IALA, proyectan a Colombia como un ejemplo a seguir en Latinoamérica por elegir trabajar con señales de navegación, que poseen un sistema satelital, que contribuyen a la seguridad en la navegación, el desarrollo del comercio internacional y preservación en la soberanía nacional. Si las comparamos a estas boyas con las que tenemos actualmente, vamos a mirar una serie de ventajas muy significativas. En cuanto a la torre, está conformada por láminas de acero inoxidable, las cuales están torneadas de manera hexagonal, brindan una mejor ergonomía y conservan o garantizan más bien una mejor integridad para el técnico que es el que está encargado de realizar los mantenimientos. Esta torre está acoplada al cuerpo de la boya, mediante un sistema de tornillos de acero inoxidable. Está conformado por un componente que se llama espuma de poliuretano. Esta espuma de poliuretano es actualmente el elemento de la naturaleza que tiene el coeficiente de densidad más bajo, inclusive muy por debajo del coeficiente de densidad del agua salada. Esto hace que esto sea un cuerpo insumergible. Adicionalmente, este cuerpo está cubierto por una tela de elastómero de poliuretano, la cual mejora el comportamiento del cuerpo ante impactos y ante laceraciones. Este cuerpo, a su vez, está ensamblado a una cola, o lo que llamamos pata también, la cual es de acero galvanizado. Está unida a un tren de fondeo, el cual está conformado por un conjunto de cadenas. La cual finaliza en el extremo con un peso muerto de especificaciones y de peso determinado. Bueno, le cogimos ahí porque ya dicen que mientras hace el viraje van a seguir trabajando porque le levanta el sedimento y para no perder el trabajo, pero ya tiene comunicación con Gutiérrez en el 7-4 recibido. La gran ventaja del uso de estos sistemas de señalización es que traen en primer lugar visibilidad a nuestro territorio, evitando así una violación a nuestra soberanía, pero sobre todo la protección física de los buques y embarcaciones que entran a nuestros puertos. Los buques previenen la contaminación marítima y velan por la seguridad y control de tráfico marítimo, presentando una infraestructura moderna frente a los tratados de libre comercio que Colombia tiene con distintas naciones. La nueva señalización ya es un paso agigantado hacia nueva tecnología de la señalización de Buenaventura y de los puertos colombianos. Las diferencias son palpables en la entrada de los buques, la diferencia de recepción de los equipos de ese nuevo tipo de bollas es bastante grande. Yo creo que sin exagerar ha aumentado a un 300%. Hay bollas que por su vida útil todavía son susceptibles de ser recicladas y serán destinadas para fortalecer la señalización en otros puertos del Pacífico, principalmente en Tumaco y en Vallasolano, departamento del Chocó. Esto ha sido una decisión de nivel estratégico que ha tenido un impacto incalculable y positivo para la Dirección General Marítima, toda vez que estamos enfrentando los retos que nos imponen los tratados de libre comercio. Los puertos de Cartagena y Buenaventura es la principal cara comercial que tiene el país y con estos nuevos equipos, con esta nueva tecnología, somos más competitivos, ofrecemos mejores servicios y todo en procura de mejorar la seguridad marítima. Con este gran aporte a la seguridad marítima, DIMAR avanza globalmente hacia el desarrollo marítimo que con orgullo enaltecemos y trabajaremos por preservar.